¿Qué pasa sobre la contaminación de los océanos? Cuando los humanos tiramos plásticos y los seres vivos que lo habitan se los comen y cuando el pescado llega a nuestras casas nos comemos microplásticos que hemos tirado nosotros mismos. Los derrames de petróleo, residuos tóxicos, el vertido ilegal y la acumulación de aeroplásticos son los principales causantes de la contaminación de los océanos. Cuando la contaminación llega a los mares y océanos se producen daños en el medio ambiente que afectan a todos los seres vivos, incluidos los seres humanos. ¡Nueva contaminación de los océanos!